Integrantes del Comando Especial del BRAE realizaron una jornada de acción cívica por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Ellos brindaron los servicios de atención médica y corte de cabello. Por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el Comando Especial BRAE, en la plaza principal del distrito de Pichari, realizó una acción cívica. Los profesionales de las Fuerzas Armadas desde temprano estuvieron atendiendo a las personas con discapacidad, entre niños, adultos y adultos mayores. Por su parte, el General del Ejército, Víctor Montes, indicó que estas acciones cívicas responden a la nueva estrategia política del gobierno central. Cada vez que hay un mayor acercamiento, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos también, porque está pues haciendo una labor más integral con todas las instituciones, con todos los sectores del Estado. Usted sabe que hay una nueva estrategia del más alto nivel de gobierno para cambiar las modalidades de nuestro accionar en todos los campos. En base a estas nuevas estrategias que las directivas vienen por medio del Comando Conjunto, estamos trabajando integralmente. Durante la jornada se organizó además un show infantil para los niños. Estas actividades de parte del CEBRAE buscan generar un acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la población civil del Valle de los Ríos, Apurímac y N.